Yo los voy a invitar, chicos, ahora a saber qué está sucediendo en regiones en este minuto, específicamente en la quinta región, porque ya está nuestra querida Rose Roll conectada con nosotros. Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Qué gusto de saludarlos. Igualmente. ¿Dónde andas? Oye, mira, estoy en una carpa, pero esto no es cualquier carpa, no quiere decir que aquí va a estar Laszlo, California, ni nada de eso. Ya, ya. Esto es, por si acaso digo yo, esto es una compañía, algo muy interesante, tenemos muchas sorpresas, porque todavía estamos celebrando las vacaciones de invierno. Son muchos, muchos los niños que han llegado al litoral central. Me encuentro específicamente en la comuna del Quisco, estamos al lado de un centro cultural llamado Camilo Mori, y acá yo les voy a presentar a dos amigos que son parte, no de la compañía, sino que son gestores culturales de acá, de la comuna del Quisco, quienes nos van a dar información sobre este magnífico evento que se está viviendo en esta semana, así que los invito a que pasen al escenario, por favor. ¿Cómo están? Bien. Oye, ¿los ven bien ahí, cierto? Súper bien. Súper bien, los escuchamos también. Ya, oye, estamos con Manuel y con Nicole. Me voy a acercar un poquito para que ellos los puedan escuchar. Ustedes, ¿cómo están Manuel y Nicole? Bien, muy bien. Muchas gracias. Qué bueno. Oye, cuéntame un poco de qué se trata esto, por qué sabemos que en esta carpa suceden cosas muy entretenidas para los niños. Sí, bueno, estamos gestionando... El Divertimento es un festival que se gestiona hace varios años, y este año particularmente nos expandimos con una carpa más grande, porque cada año la convocatoria iba creciendo, venían de todas partes del litoral, y este año tenemos una carpa grande para poder recibir. Hemos tenido más de 700 personas entre el martes, miércoles y jueves. Ya, ¿y qué es lo que podemos ver aquí específicamente, Manuel? Bueno, tenemos de todo. Comenzamos al mediodía con cine, con películas que están en la taquilla mundial. Después en la tarde, a las 4 de la tarde, hay cuentacuentos, pintacaritas, globoflexia, y terminamos a las 6 y media con una función de teatro. Hoy día vamos a estar con la compañía Silencio Blanco, con la obra Chiflón o El Silencio del Carbón, una obra recomendadísima para toda la familia y también para los adultos, porque nuestra programación también apunta a eso, que sea transversal, que podamos disfrutar en familia, niños, grandes, chicos. Claro, la idea es que como los niños vienen con los papás, con los tíos a veces o con los abuelos, es que todos se puedan entretener y divertir acá. Yo me imagino que ustedes allá, chiquillos, estarían pero felices viviendo esta experiencia acá en el divertimento del Quisco, porque se sentirían como niños. Sí, por supuesto. Así como somos nomás, por Rose. La carita sí. Sí, es verdad. Todos tenemos un niño adentro, ¿cierto? Como somos, dicen, ¿cierto? Bueno, sobre todo la Caro, que tiene una carita de niña. Ay, chiquita, absolutamente. No podemos decir lo mismo de Karim, por ejemplo. No, yo no tengo cara de niña, tengo cara de niño. Claro. Tiene cara de niño, por eso. A eso me refería, pues, Karim Bujadla. Usted siempre pensando cosas mal. Oye, bueno, quisiera que me contara qué podemos ver hoy específicamente y desde qué hora. Mira, estamos todos los días con una programación desde las 12 de la tarde. Ahora los chicos están con una sala de cine, están viendo la película Zutopia. A las 4 de la tarde continuamos con Globoflexia, Pintacartitas y una artista local que viene a hacer una animación. Y después, a las 6 de la tarde, nos trasladamos a La Carpa Grande, que es esta. Estamos con un cuentacuentos y después del cuentacuentos vienen unos títeres, que son los presentadores de cada obra, cada día. Y después finalizamos con una obra. Todos los días tenemos la misma programación en itinerario y terminamos este domingo 24. Ya, finalizan este domingo, así es que están todos invitados. Pero lo más importante, que yo sé que es la pregunta que se están haciendo los niños que están allá en el estudio. ¿Cuánto vale la entrada? Nada, esto es totalmente gratuito. ¡Oh, qué buena! Queremos que la cultura se democratice y que sea de acceso para todos y todas. Así que vengan, por favor, la gente que está en sus casas de la región de Valparaíso, incluso de la región metropolitana. Vengan a visitarnos. Aprovechen este festival. Como decía Nicole, estamos hasta el domingo. Hoy día tenemos teatro, mañana tenemos música y el sábado también tenemos otra obra de teatro maravillosa. Ya, pues ven, entonces están todos invitados para que vengan a esta carpa porque se van a encontrar con muchas sorpresas. Ya lo decían, cuentacuentos, hay obras de teatro, también hay pintacarita. Oye, que a nosotros igual nos gusta pintarnos la carita. Imagínate a los niños, yo feliz me habría pintado la carita. Sí, acá se disfruta mucho. Oye, Karim, que es uno de nuestros conductores y la envías, por favor, que si te pintas la carita, si me pinto la carita, que envíe la foto, me dice, porque Karim Buhadla, él, que lo están viendo ustedes, ahí se los presento, él es mi mejor amigo. Y no tengo la carita pintada. Yo soy el sinatural. Me quiere tanto que me hace bullying. Yo me voy a comprometer a que se pinte la carita y vamos a mandar la foto. Ya. Muy bien, bien, bien. Eso es, eso es, que se pinte la carita. Oye, tremendo, vamos a pintar la carita. Y gratuito, que es lo mejor, atención a la gente de la quinta región. Gratuito. Rose, yo tengo una pregunta, quizás para todos los de la quinta región. ¿Hay algún aforo? Tienen que, si bien es gratuito, van a hacer un par en la entrada cuando llegue una cantidad de personas o no. Muy buena pregunta, Karo. Oye, me preguntan a Karo desde el estudio que si hay algún aforo. Hay algo como ya que estamos en pandemia, igual hay que cuidar un poco eso. Si hay aforo tanto con los niños, con los adultos, si se pide algún pase. ¿Quién me va a responder? Bueno, estamos pidiendo pase de movilidad, pero como estamos ya acá, esta carpa es muy grande, entonces el espacio y el aforo no pueden caer más de 500 personas porque hay mucho espacio, tenemos un espacio libre para que los niños se puedan sentar en el suelo, también tenemos gradería, es un lugar muy amable para recibir gente y abierto. Entonces, también hacemos trazabilidad, la entrada, alcohol gel, toma de temperatura. Entonces, con problemas de pandemia hemos estado bien con respecto a la convocatoria. Oye, y mira, ahí estamos viendo imágenes de la carpa, de verdad que se ve muy bonita porque viene la familia completa. Y como ven, claro, la idea es que vengan muchos, pero hay espacio para todos. Mira, ahí están contando. Hay espacio, hay estufa, pueden disfrutar calentitos. Se ha dado algo súper entretenido también porque los niños todos los días, al terminar la obra se acercan a nosotros porque ya saben que nosotros somos los que estamos gestando el festival y nos dan sus opiniones, sus comentarios después de las obras. Es importante destacar que es una programación que es privilegiada también que esté dentro de nuestra comuna porque generalmente dentro del litoral no es tan fácil el acceso tampoco a las artes escénicas. Entonces, es una experiencia única que pueden vivir en familia durante seis días, todo el día con actividades culturales para niños y totalmente gratuito. Eso. Oye, yo les quiero mencionar para quienes conocen el Quisco y bueno, y para quienes no, también contarles que esto, por ejemplo, si ustedes vienen desde el sur, estamos hablando desde Cartagena, el Tavo, usted llega a la comuna del Quisco y esto queda a la altura del Banco Central, donde está Punta de Tralca. Lo mismo si viene desde Algarrobo, por ejemplo, tiene que pasar la playa principal y seguir hacia el sur y se va a encontrar también con ese sector que es el Banco Central. Hay un centro cultural que se llama Camilo Mori y al ladito está esta carpa que no nos podemos perder porque se ve súper bonita, grande, ¿cierto? Y es como un pequeño circo, chiquillo. Bueno, y si se llegan a perder tenemos el Instagram. Ah, sí, hay Instagram. Ah, ya. Dale, ¿cuál es el Instagram? Te los vamos a dar. ¿Cuál es? Centro Cultural Camilo Mori en Instagram y ahí nos pueden hacer consultas en caso de que estén perdidos. Nosotros les mandamos la ubicación y ahí tenemos contacto más directo con las personas también. Realiza la programación ahí también en el Instagram. También. Oye, qué entretenido eso, ¿ah? Es como los chiquillos aquí que son gestores culturales. Oye, ahí está Centro Cultural Camilo Mori. Ya lo pusieron. Son bacanes allá. Son rápidos. Son rápidos. Los tecladistas de la sala de dirección. Así que se les agradece para que toda la gente tome contacto ahí en ese Instagram. Además, como dicen acá los chiquillos, se pueden encontrar con más información respecto a lo que se pueden encontrar no solamente este fin de semana, sino que siempre están haciendo actividades que benefician tanto a los vecinos de la comuna del Quisco, pero también a quienes nos visitan, a los turistas y que vengan con todas las ganas porque los estamos esperando. porque también hay que decir, hay que decirlo, ¿cierto? Oye, estaban medio flojos para las vacaciones de invierno, ¿cierto? Como que vino poca gente. ¿Encontraron ustedes o no? ¿Acá al litoral? Sí, en contacto. No, a ver, dime. Ay, no sé. Discribo un poco. Es cierto que hay harta gente. Sí, nos hemos topado con harto tráfico. Estamos en horarios, no sé, como 12 del día, que en relación al año no ocurría tanto. Estamos con taco. Estamos con taco. Chuputa. Sí. Quería aprovechar ya que estaban revisando el Instagram, que también puedan buscar a las compañías que están presentes. Por ejemplo, hoy día está Silencio Blanco, que los pueden buscar ahí en el Instagram y conocer su trabajo, para que también los sigan no solo acá, sino que también en otras presentaciones, que a lo mejor están cerca de la comuna donde se presenta, donde viven las personas, etc. Perfecto. Para que busquen. Oye, ¿tienen alguna otra consulta? En realidad es un tremendo panorama, Rose. Que nos guarden un lugarcito ahí nomás. Esa es la única consulta. Guarden un lugar. Tremendo panorama para toda la gente de allá. Y lo que queda, lo último que nos queda de vacaciones de invierno para los chiquillos también, ¿no? Oye, sí, queda nada para las vacaciones de invierno. Yo me imagino que el día lunes los chiquillos van a llegar todos con los ojos hinchados, porque eso nos pasaba nosotros cuando estábamos chicos. Nos aprovechábamos de dormir hasta tarde, ¿cierto? Toda la razón. Entonces me decían, ay, qué data el lunes tengo que ir al colegio de nuevo, pero bueno. Oiga, Rose. Ahora sí es más entretenido. No, a mí no me pasaba, yo era aplicado, a mí me gustaba ir al colegio. Escúchame una cosa. A mí no. ¿Hay payasos ahí también? ¿Hay payasos? ¿No? Como estamos con una artista local, más que payaso, ella hace clown y se preocupa también dentro de esta arte del clown hacer y contar una historia. Digamos. Y también acompaña a los niños durante toda la tarde. Entonces, genera también un lazo con esta chica que los acompaña, Daniela Jiménez, la tole tole. La pueden buscar en Instagram también. Y ella ha generado un lazo dentro de todos estos días con los niños y niñas. Entonces, los acompaña dentro del día con los Globoflex, ya los juego, y después ella los acompaña con un cuenta-cuento antes de la obra. Perfecto. Ya, lo que me refería es que había una parte como para reírse. A eso me refería. Porque yo necesito bajarme. Ah, sí, hay parte para reírse, claro. Porque mis amigos acá me tienen un poco tenso. Siempre hay partes para reírse acá, para pasarlo bien. No hay ningún problema. Así que, chiquillos, están todos invitados. Hay algo que quizás no te escuché, Karin, bien. ¿Qué? No, que preguntaba si había algo para reírse porque mis compañeros acá me tienen tenso. No. ¿Por qué, Karin? No le hemos dicho nada, Rose. Nada, nada. Él está... Por eso nunca dicen nada. Tengo que yo decir todo. Está muy, muy filoso. No me pongan nervioso, mi amigo, por favor. No lo pongan nervioso. No, no. 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 Le da problema al colo, ni es un cacho ahí. Así que no. Sí, es verdad. Lo contátenlo con cariño. Tenés razón. Lo contátenlo con mucho cariño. Sí. Gracias por el despacho, Rose, que estés muy bien. No, gracias a los chicos, Rose, a Manuel y a Nicole por estar con nosotros y contarles todas las actividades lindas que han tenido durante esta semana. ¿Este tenido? Súper bueno. Sí, súper bueno. Se les agradece a ustedes el espacio, que me imagino que es lo que quieren decir, porque ya estamos listos. Les dicen que muchas gracias por la invitación y que ya con esto yo creo que se los va a llenar en la tarde. Sí. Sí. Eso esperamos. Y también vengan ustedes que están en el estudio, acá están invitados, invitadas. Comenzamos, recuerden, a las seis y media hoy día con Silencio Blanco y la obra Chiflón o El Silencio del Carbón. Una obra preciosa, trae campañuelos porque es muy emocionante. Vamos a llorar, vamos a reír y vamos a disfrutar de esta experiencia mágica que nos entrega el teatro de marionetas, que son unas marionetas de 15 centímetros y es un relato maravilloso que habla sobre las minas de carbón de nuestro país. O sea, vamos a pasar por todas las emociones en una tarde. Así que están todos invitados. Vamos a ir. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Rose. Un beso, amiga querida. Chao, los queremos. Igual.